Compartimos en las calles la emoción de los caleños que siguieron entre aplausos la transmisión del anuncio final de los acuerdos. Esto le dijeron a 90 minutos. Cientos de personas no pudieron ocultar su emoción al ver en esta pantalla gigante las imágenes de las negociaciones rubricando el acuerdo con las FARC. No, pero es que estoy feliz, o sea, yo no me lo puedo creer. ¿Mericé? Como dice Amparo Grisales, ¿Mericé? Porque eso es una cosa maravillosa. O sea, el que no esté al lado de la paz por el sí para lograr esto, porque además lo están diciendo personas que se han puesto de acuerdo y que son de alto nivel intelectual. Que sean de uno u otro lado, eso no me importa. En medio de los aplausos, los asistentes al Teatro Municipal no podían creer que guerrilleros y gobiernos lograran llegar a un punto de no retorno, lo que implica dejar atrás años y años de guerra. A todos los que nos tocó la violencia, directa o indirectamente, había una maravillosa razón que trasciende cualquier partido, que trasciende cualquier polarización. Y es que esta es Colombia, es por Colombia, es por nosotros que tenemos que vivir esto. Los más entusiastas fueron los jóvenes, quienes llegaron con globos y banderas y desde ya empezaron una campaña por el sí en el plebiscito. Terminó el turno de La Habana, ahora es el turno de los ciudadanos, ahora es el turno en las calles de Colombia, en los colegios, en las universidades, en las familias. De demostrar que durante mucho tiempo fuimos capaces de hacer la guerra, este es el momento donde debemos demostrar que estamos en capacidad de construir la paz. No la paz del gobierno, no la paz de las FARC, sino una paz ciudadana. Por eso decimos sí a la paz y adiós a la guerra. No la paz de las FARC, sino una paz de los ciudadanos, ahora es el momento donde debemos demostrar que estamos en capacidad de significación. Gracias por ver el video.